Señor Jesús, quiero pedirte, Padre, que me consigas un empleo, Señor. Mira que María es la única que trabaja para esta casa, para que haya un plato de comida en esta mesa, Señor. Pero cada día la veo más agotada, Padre. Ya quiero que ella descanse, Señor Jesús, y ser yo el que aporte para esta casa, Padre. Te lo pido, Padre. Mi amor, ya me voy para el trabajo. Que te vaya bien. Gracias, amor. ¿Te pasa algo? Sí, es que me siento un poco triste. ¿Por qué? Porque tú eres la única que trabaja para esta casa. Y pues me gustaría ser yo el que aportara todo para esta casa. Amor, pero sabes que eso no es ningún inconveniente para mí. Lo sé, pero también me gustaría aportar algo. Pero yo ya te dije que puedo hablar con mi patrona para que te dé trabajo. Yo lo sé, mi reina. Pero va a pensar que tú eres una aprovechada. No, amor, ¿cómo crees que va a pensar eso de ella de mí? Además, ella sabe que yo me dedico a lo mío y no la ando molestando. Sabes, ayer ella me dijo de que necesitaba a un jardinero. Y yo sé que tú sabes mucho de eso. ¿De verdad, mi amor? Sí, amor, pero no le quise hablar nada de ti porque no sé si aceptarías ir a trabajar. Pues, lo sé, mi amor, pero ¿tú crees que no sería algún inconveniente de que ella se llegue a enterar que yo soy tu esposo? No, amor. Total, nos vamos a dedicar a nuestro trabajo. No nos vamos a andar distraendo. Ay, mi amor, pero ¿cómo no me voy a distraer si te veo a ti cada rato? Ay, amor, eres tan lindo. Tú eres tan lindo, mi amor. Entonces. Está bien, mi amor, pregúntale, a ver qué te dice. Bueno, amor, entonces me voy y luego te cuento qué es lo que me dice ella. Ok. Te amo. Cuídate, te amo más, mi amor. Cuídate. Cuídate, te amo más, mi amor. Cuídate, te amo más, mi amor. María, ¿ya tienes mi té? Sí, señora, ahorita se lo sirvo. Está bien. Aquí tiene. Gracias. Señora, hay algo que quiero decirle. Dime. Bueno, más bien dicho es un favor. ¿Necesita dinero? No, no es eso. ¿Y qué es? Bueno, usted me comentó de que necesitaba un nuevo jardinero y de que si yo conocía a alguien que se lo recomendara. Es cierto. La verdad es que aún no he encontrado a alguien que ocupe el puesto. Yo sí conozco a alguien y es muy bueno trabajando en eso. Pero no sé si usted estaría dispuesta a contratarlo porque es muy cercano a mí. ¿Es tu hermano? No, mi esposo. Vaya, no sabía que tenías esposo. Sí, y él es jardinero y trabaja muy bien. Está bien, dile que se presente mañana. Está contratado. ¿De verdad? Muchas gracias, señora. Ya verá que nuestra relación no va a intervenir en el trabajo. Está bien, no te preocupes. Y bueno, ya me tengo que ir. Ya se me hizo muy tarde. Por favor, mi cena me la dejas en el microondas. Y mañana te presentas con tu esposo. Nos vemos luego. Adiós, que le vaya muy bien. Gracias, Dios, por darle una nueva oportunidad a mi esposo. ¡Hola, amor! Ya regresé. Hola, mi vida. ¿Cómo te fue? Muy bien, amor. Te tengo una gran noticia. ¿Es sobre el trabajo? Sí, amor. ¿Qué te dijo tu patrona? Amor, estás contratado. Ya puedes empezar mañana. Mi amor, muchas gracias. Ay, mi vida, te amo tanto, princesa. Yo también te amo, mi amor. Y sabes que siempre te apoyaré en los momentos buenos y en los difíciles. Lo sé, mi amor. Gracias, señor, por bendecirme con la mujer tan maravillosa como tú. Amor. Mi vida, me siento muy nervioso. Mi vida, me siento muy nervioso. Tranquila, amor. Todo saldrá muy bien. La patrona es muy tranquila. Ok, pues. Mira, ahí viene. Buenos días. Buenos días, señora. Él es Julio, mi esposo. Buenos días, Julio. Vaya, María, no pensé que tuvieras tan buenos gustos. Es un gusto conocerla. El gusto es todo mío, Julio. Yo le comentaba a la señora que tú eres muy buena en la jardinería. Ok. María, por favor, no me digas señora. Me haces sentirme muy vieja. ¿O tú crees que yo estoy vieja, Julio? No, señora. Por favor, dime Rebeca. Ok. ¿Quiere que le muestre el lugar donde va a trabajar? No. Mejor quédate limpiando acá. O... Pensándolo bien, mejor vete a mi cuarto y doblas toda mi ropa. Está bien, señora. Adiós, amor. Adiós. Con permiso. Y bien, Julio, yo te voy a mozar el lugar. Vamos. Ok, me sigo. Y bien, como puedes ver, le faltan muchas flores. Sí, eso veo. Y también están muy maltratadas. Sí, muy maltratadas. Bueno, le falta mucho abono, mucha agua. Sí. Sí, tienes que hacer mucho trabajo. Lo sé. Y bueno, ¿por dónde le gustaría que comience? Bueno, quiero que empieces por aquí. Señora, pero ¿usted qué está haciendo? Yo solo soy un empleado, señora, y estoy casado. ¿Y eso qué tiene? Estás casado. Pero es lo de menos. Lo de empleado lo podemos arreglar si tú quieres. Por favor, aléjese, ¿sí? Yo amo a María. ¿Y qué? La puedes seguir amando. Además, no vas a dañar a nadie con tener una aventura conmigo. Además, yo puedo darte mucha pasión si tú quieres. Señora, está muy equivocada. ¿Sí? Yo estoy enamorado de mi esposa y es esa clase de amor que usted jamás entenderá. Mira, yo puedo ofrecerte mucha pasión. Señora. Mira, le estaba explicando a Julio que no hay mucho trabajo que hacer. ¿Verdad, Julio? Sí, señora. ¿Dónde quiere que guarde su ropa? Bueno, déjala en el mismo lugar. Ya cambié de opinión. Está bien. ¡Pues muévete! ¡Muévete! Voy a hacer todo lo posible para que cambies de opinión. Señora, aquí está su bebida. Gracias, María. Con permiso. Buenos días, señora. Disculpe que la moleste, pero ya terminé la zona de allá. No sé si le gusta que limpie esta zona. Buenos días, Julio. ¿Qué te parece mi bikini? Está lindo, señora. Bueno, fíjate que vine a tomar un poco de sol. Ok. ¡María! ¡María! Sí, señora. Por favor, ve a traer mi bloqueador. Enseguida. ¿Quieres ver cómo tu mujer se muera de celos? ¿De qué está hablando, señora? Ya lo verás. ¿Y entonces, Iba? ¿A qué tienes, señora? Déselo, Julio, por favor, para que ahí me aplique el bloqueador. Pero, señora, yo he estado trabajando. Andame un fondo muy sucio. Mejor que se lo aplique mi esposa, por favor. ¿Y eso qué tiene? Tú tienes las manos más grandes. ¿Y puedes aplicármelo mejor? Tú no tienes algún inconveniente, ¿verdad, María? ¡María, te estoy hablando! Dígame, señora. Tú no tienes algún inconveniente, ¿verdad? No, no, no tengo. Entonces, por favor, dáselo a Julio y vete. Ahora sí. Aplícamelo. Está bien. Aplícamelo. Así está bien, señora. Un poco más abajo. Ok. ¿Hasta acá? ¿Está bien hasta ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora necesito que me piques acá enfrente. Está bien. ¿En qué parte? Tiene el acción. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no te gusta? El hecho que sea mi patrona no significa que no me tiene que guardar respeto. ¿Acaso te he tratado mal? No, señora. Pero yo ya no voy a caer en sus jueguitos. Ni siquiera María se queja. En cambio, tú no sabes disfrutar de los placeres de la vida. Mire, señora, yo no necesito de los placeres de la vida. Ya tengo el amor de María. Sigue siempre a mi mismo. ¡María! ¡María, ven, por favor! ¿Qué pasa? Ve a alistar todas tus cosas. Que hoy mismo nos vamos de esta casa de esta señora. ¿Qué? ¡Piensa bien lo que vas a decir! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¡Tu esposo, María! ¡Él siempre me anda acosando! ¡Qué clase, marido, tienes! No le creas, mi amor. He soportado estos seis meses de los acosos de esta señora porque en realidad necesitaba el trabajo. Pero se acabó. Eso no es cierto, María. Tú misma te has dado cuenta cómo él me mira con ojos de deseo. En serio, estás loca, mujer. Vámonos, mi amor, de esta casa de esta señora. Pues entonces si se van, no les pienso pagar. No nos importa que no nos pagues. María, ¿y vas a creer en este hombre mentiroso? Disculpe, señora, quizás usted conozca a muchos hombres. Pero yo a él lo conozco perfectamente. Y sé que sería incapaz de hacerme algo así. Pues entonces lárguense de mi casa. Vámonos, mi amor. ¡Lárguense! No puedo creer qué clase de persona son. Me siento muy estresada. Mi amor, lamento por no haberte dicho nada de esto antes, mi amor. No te preocupes, mi amor. Tuviste tus motivos. Lo sé, mi reina. Y gracias por confiar en mí siempre. Es lo único que puedo hacer por un esposo tan bueno como tú. Gracias, mi vida. Y también lamento que nos hayamos quedado sin trabajo, mi amor. Seguramente Dios tiene algo preparado para nosotros. Tienes toda la razón, mi reina. Te amo, princesa. Eres la mujer más linda que Dios me pudo haber mandado. Yo también te amo, muchísimo. Y a mucho más. Tienes todo maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.